Seguimos, seguimos con la gente, la gente opinando, dice Juan Burgo, buenas tardes, una práctica continua. Lo de los policías en los allanamientos, cógese lo suyo, dice él. Lo que pasa es que ahora ellos no se percatan de que hay cámaras de vigilancia por doquier. Dice Juan Burgo, Santo Domingo Este. Ay, sí, sí, porque hay policías que son como medio animales y brutos. Y no solamente policías, recuerden también el caso de aduanas. ¿Verdad? Los empleadores de aduanas ahí, hubo una, incautaron un dinero y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Confiscaron, ¿no? Y entonces, están diciendo que contando el dinero y separándolo, y venía una, y fuíquiti. Se metía, fuíquiti, doy tres veces, fuíquiti. Y ya estaba así. Al otro día la llama, mire lo que dice, mire lo que dice, ve la cámara lo que está diciendo usted. Ay, preso todo el mundo. No se acuerdan. Eh, es así. Señores, seguimos, seguimos. Residentes en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, exigen la construcción de un puente peatonal en el cruce La Torre y Pajarito, para evitar pérdidas humanas al momento de transitar por las vías. Un usuario envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDNOM, mostrando las condiciones de peligro en las que se encuentran, por lo que piden al Ministerio de Obras Públicas prestar atención a la situación. Así se habla, así se dice. Eh, bueno. Y el tema, la gente de esa gente sigue, señores, los rosarios, no me escriban de ese tema, llamen al programa. Usted cree que en su WhatsApp ustedes van a resolver las cosas. Tienen que llamar. Eh, tienen que llamar. Miguel Soto, dice, es una práctica de los militares, de quedarse con dinero y objeto de los agraviados. Candelier nunca se apropió de propiedades privadas, o sea, del Estado, dice este. Tiene que ser familia de Candelier, Miguel Soto, mínimo, que lo está defendiendo tanto. Eh, seguimos. Desde Santiago, también nos escriben. Eh, don Fabio dice, esto es un mal generalizado. Cuando no es el policía, es el fiscal que lo incita a robar. Cuando van a los allanamientos y viceversa. Ay, 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 ay. Oye, también de que los fiscales, no todos los fiscales, hay fiscales muy serios, no me lo engloben a todos. Yo conozco, eh, 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 fiscales muy serios. Y policías, eh, también, mira, las mujeres policías son muy serias. Eh, lo pensarían dos veces ellas para, para incurrir en acciones, ¿verdad? Reñidas con la ley. Saludos, buenas. Saludos. Saludos, buenas tardes, Victorino. Súbala vos. Sí, sí, es un placer comunicándome contigo. He llamado otras veces. ¿Es para hablar sobre la trivia de los vendedores? Sí. ¿Tú sabes que en los principales puntos de entrada y salida del país, están todos esos vendedores ocupados principalmente por extranjeros? Sí. Y ahora han cambiado eso suavemente, los haitianos, ¿ves? Sí, te iba a decir que le diga, le diga la nacionalidad. Es muy agresivo a veces, vendiendo. Al decir extranjero uno pensará que son africanos, ¿no? Son haitianos, cercanos. Y ahora se ataca menos que antes porque ellos ocupan... Sí. Ellos ocupan en un área que ellos son prácticamente, ahora se dice, están como ñoños, no se les puede decir nada. No, porque... Cuando antes se atacaba a los dominicanos, cuando eran dominicanos, los desalojaban mensualmente. Yo me acuerdo. Ahora eso está desrabalizado y lleno de pipí y de malos olores. Sí, sí. Hay una vuelta con París ahí abajo de ese elevado. Tú pasa por ahí, óyeme. Y tú sabes que nos critican en el extranjero debido a eso. Sí, sí. Pero como están los haitianos ahora, ellos los dejan tranquilos porque son ellos que ocupan eso ahí y no quieren tocarlo. No, porque tú tocas a gente... ...para no escandalizar internacionalmente. Sí, sí, sí. Pero eso es un desastre ahí abajo, óyeme, eso es un desastre. Qué chantaje. Y esa parte ahí en la Duarte con París y en la Duarte con 27 de febrero. Eso lo ocupan ellos de una chapaca de ropa vieja y cosas. Te digo algo, te digo algo. Un olor, los excrementos, no hay sanitario por ahí y lo hacen en funda. Oye, te digo algo. Yo te voy a ser sincero. Yo fui un día por ahí y tuve que... No quiero usar la palabra, pero se me descompuso el estómago. Yo fui a la Duarte con París un día a buscar una cosa y se me descompuso el estómago. De lo sucio y lo asqueroso y lo nauseabundo que está eso por ahí. ¿Eh? Qué asco. Qué... Qué deprimente. Qué nauseabundo. Qué asqueroso. No me mencione esa zona otra vez. Fresco, mi Dios mío. Buenas tardes, escribe Mónica. Estoy de acuerdo que limpien las calles, pero que reubiquen a los buhoneros porque ellos dependen de la venta diaria para poder llegar al sustento de su familia. Esa es mi humilde opinión, Mónica, desde San Pedro de Macorís. Muy bonita la opinión. Ahora bien, Mónica, es cierto que hay que limpiar, reubicar, pero ¿por qué hay que ser tan puerco? El que usted sea buhonero no le da razón para que sea desorganizado, puerco, sin costumbre, sin delicadeza. ¿Eh? No hay necesidad. Uy, si usted mantiene eso en un ambiente de higiene, saludable, agradable a la vista, cóntrale. Buenas. Sí, gracias, Vitorino. Porque no en contra de los buhoneros que yo estoy, de los de la Duarte con París. Es de la asquerosidad de ellos, que no tienen costumbre. Dígame, ¿quién habla? José de Santiago. Sí. Pregúntenle a Santiago, todas las calles que han limpiado aquí, que vengan a buscar ejemplos para que vean cómo está esta ciudad. A ver, ¿tiene que haber un curso, un taller a los alcaldes? A ver, Martín, ¿tiene que haber un taller? Un taller es como descentrar una ciudad. Esta es la ciudad. Hasta ese momento creíamos que iba a... A la gente iba a dar y que atracando porque no está trabajando. Es que quiere atracar, atraca. ¿Entiendes? Sí, señor. Trabaje o no trabaje, pero que vengan a ver cómo está esta ciudad limpia. A ver. El ejemplo. Sí. De aquí, de República Dominicana. Está bien, gracias. A ver, a ver Martínez. A ver si me llame, ¿cuál es la llamada? Espérate. A ver. Ah, ¿cómo está, alcalde? Mire, damele un... Hazte un cursillo, un seminario de cómo ha de sentar las ciudades para los alcaldes del... Ay, se ve apagado. Yo pensé que estaba... Abelita, apagado. Me traicionaste. Mira, es un cursito que hay que darle a los alcaldes de este país. Buenas. Sí. Buenas. Mira. Aló. Sí, diga. ¿Quién era el alcaldes de este país? Aló. Pero habla, mijo. ¿Y qué? A Vitorino, que se acuerde de los cuatro bultos que tenía Sobeida. Y faltaba, faltaba uno con 1.5 millones de dólares. Bueno, eso dice Sobeida, yo no creo en gente involucrada en vagabundería y que diga que se le... Yo creo, sí, en la denuncia de gente seria, pero, digo, ya Sobeida se rescató, ¿no? O la rescataron. Pero yo no creía en ese momento, en ese bulto. A lo mejor sea verdad, pero yo no creo en nadie que... Yo no creo mucho en la gente cuando... Si está cometiendo un delito y sale que con una denuncia, yo no creo nunca en eso. Me voy con Mabel López, que nunca le gustó la Duarte. Bueno, no hay tiempo para más. Nos vemos a las 10. Tengo muchas opiniones, pero a las 10 de la noche vuelvo con ustedes con temas tan buenos como este y quizás mejores. ¿Ok? A las 10, si Dios lo permite.